bueno chicos ya es hora de continuar la historia de lucifer y ver qué pasará con su conflicto contra la huesta en la ciudad de plata y cuál es el peligro que está acechando a el ene velo así que continuemos con la historia el siguiente número inicia en londres donde vemos el ene velo junto a su amiga fantasma mona el ene le pregunta si no pudo obtener algo más de información sobre las abuelas acerca del peligro que las hecha pero mona sólo le dice que las abuelas lo único que le dijeron es que este peligro está relacionado con algo que está a punto de nacer aparte de eso mona le dice el ene que la mejor opción es que ella misma le pregunte a las abuelas que está pasando ya que después de todo las abuelas ya se ofrecieron a contarle todo sin tapujos pero el ene se niega ella dice que las abuelas insisten en contarle porque tiene habilidades raras y ella no quiere saberlo ya que la única manera de sentirse algo normal es que los demás no le presten tanta atención a sus dones y obtener un origen secreto arruinaría la poca normalidad que le queda no puede ser tan malo ese peligro le dice mona gracias mona conteste leine aunque eso sería más reconfortante si no viniera de una muerta tras esto cambiamos de perspectiva antes me preocupaba por muchas cosas que ahora ya no me importan trabajo relaciones facturas la misma mierda de siempre perdona sé que no debería usar ese tipo de lenguaje pero tú ya me entiendes ahora me sorprende darme cuenta cuánto tiempo pasé asustado el miedo no ayuda en nada el miedo no impide que el lobo aparezca ni hace que el camión en la autopista gire para esquivarte el miedo es malgastar esfuerzo una pérdida de tiempo polución mental y al fin te das cuenta que el camión te va a atropellar de todos modos en esta parte vemos a dos drogadictos que eligen algo que parece ser un subterráneo abandonado para cocinar sus drogas pero inmediatamente los dos son asesinados sin mayores problemas por un joven llamado cal de inmediato vemos que éste estaba asegurando el perímetro para su tío un hombre que se hace llamar sandalfo en la siguiente escena vamos a el looks en la siguiente escena vamos a el look en los ángeles yo yo soy la resurrección y la vida al menos en tu caso lo soy mitsubi en esta parte vemos el regreso de mitsubi pues fiel a su palabra lucifer la regresó a la vida por lo que ahora la demonia nipona le ha jurado lealtad a lucifer esa es la misma lealtad que le juraste a kagutsushi se burla a lucifer kagutsushi me tomó como trofeo de guerra y le tenía tanta lealtad como me podía sacar a la fuerza tú me liberaste lucifer y te serviré con gusto tras esta pequeña presentación nitsubi le pregunta a lucifer sobre la naturaleza del portal a lo que lucifer le explica que técnicamente no va a dar a ningún lugar y eso molesta mucho a los ángeles que pronto irán a derribar la puerta cueste lo que cueste lo cual es un problema pues la demonio que debía cuidar la entrada se fue a arreglarse la cara ángeles dice mitsubi ellos son mucho como los dioses hablan de rectitud de una forma insoportable pero sólo son unos engreídos que no hacen lo que predican al final lucifer le encomienda a mitsubi la tarea de cuidar el portal mientras él hace un último encargo en la siguiente parte vamos a la ciudad de plata donde amen aniel ahora comanda a toda la hueste para atacar a lucifer claro en esto hay un pequeño problema pues lucifer ha construido su guarida en medio de una ciudad humana llena de mortales esto en un intento de detener a la hueste que no puede pelear libremente por temor a cobrar vidas humanas pero al parecer los querubines han logrado encontrar una estrategia para resolver esto en palabras del mismo amen aniel esa serpiente de lucifer ya no tendrá donde esconderse en la siguiente escena vemos a la niña elaine velok en una mañana normal con su familia antes de ir al colegio entonces un hombre toca la puerta y como si nada pide ver a elaine lo cual claro levanta las sospechas de la mamá de la niña y también del papá pero este hombre que por si no lo notaron es la persona a la cual lucifer salvó de suicidarse el número pasado se identifica como el verdadero padre de la niña que sólo quiere verla y obviamente el papá de crianza de elaine enfurece y ataca al desconocido y después procede a llamar a la policía aunque elaine logra ver al sujeto el cual y según ella luce como un estadounidense ante todo esto la mamá de elaine la lleva arriba y le dice que se prepare porque ella misma la va a llevar a la escuela pero una vez que la pareja velok está a solas bárbara velok le pregunta a su esposo qué diablos van a hacer y éste le contesta que nadie tiene ningún documento y no pueden demostrar absolutamente nada elaine es su hija para siempre inmediatamente a este altercado vemos a elaine en su habitación donde está intentando llamar a sus abuelas para dar el brazo a torcer y oír las advertencias sobre su pasado sin embargo ya es demasiado tarde pues las abuelas de elaine están siendo arrastradas por un hombre que es el tío sandalfo que vimos hace unos momentos deben disculparme por ser tan brusco al traerlas aquí señoras pero eso deben agradecérselo a su propia indiscreción la única razón por la que sobrevivieron tanto tiempo es porque el asco que me producen es mayor a mi irritación sin embargo ahora han ido muy lejos iban a decirle a la niña de dónde vino y yo no puedo permitirlo en este momento vemos al joven cal que es básicamente el esclavo de sandalfo que lo tiene protegiendo y alimentando a los no viables y fregando el piso del lugar sandalfo le dice a su sobrino que alguien quiere dañar a los pequeños y ellos no deben permitirlo así que sandalfo le muestra de forma mágica el rostro de su próxima víctima cal este es otro mal necesario tío pregunta cal no veo ningún mal en esto cal el alma humana es sagrada pero la vida no lo es es una chispa en una forja muere al nacer en este momento sandalfo es interrumpido y oímos un nuevo diálogo te equivocas sandalfo uno debe defender la chispa o la oscuridad empieza a decir un hombre de piel dorada que es un prisionero yo no veo ninguna razón para hacer nada de lo que dices no voy a emitir opinión alguna sobre tu argumento si así fuera sandalfo habría sido neutral durante la gran guerra pero cuando te uniste al grupo de lucifer expresaste tu opinión te equivocas contesta sandalfo solo seguí el principio de la vida de ir tan alto como puedas y tu problema como siempre es que razonas todo demasiado antes de actuar miguel de miurgos sabes es extraño miguel ese día cuando cabalgaste con la hueste todos caían incluso yo tuve miedo de ti tuve esa sensación de un poder perfecto impersonal pero era únicamente una ilusión óptica nos condujiste al límite del cielo y ahí te detuviste nosotros nos aferrábamos al límite del abismo y los ángeles del señor en armas esperaban tu orden dios te había infundido con el poder de miúrgico la palabra de fuego que crea y destruye podías haber acabado la guerra entonces solo lucifer te podía hacer frente pero estaba en desventaja pero a los demás nos podías haber hecho pedazos de un solo gesto pero dudaste y entonces yo te abatí esa es de hecho una historia bastante curiosa y con moraleja miguel ahorrate tu moraleja sandalfo tú sabes lo que soy y lo que contengo torturándome aquí pones en peligro a la existencia misma torturarte miguel yo no te torturo únicamente eres un prisionero de guerra y no tengo opción después de todo padre mismo nos dijo que desperdiciar el poder de demiurgo ser un pecado no es así o lo habías olvidado hermano en la siguiente escena vemos a elaine contándole a sus amigos la historia con el tipo raro ellos piensan que quizás ser un pedófilo o algo por el estilo pero mientras discuten el tipo aparece mirando hacia el patio de la escuela desde la calle elaine decide ir a confrontarlo y averiguar qué diablos quiere pero al acercarse el hombre de hecho se porta bastante amable con la chica y la convence para que tome un papel enrollado elaine logra notar que esto es una ecografía y pregunta qué significa a lo cual este sujeto afirma que es una foto de ella es elaine en el vientre de su madre su esposa fallecida a las 13 semanas justo antes de que lo separaran elaine claro se escandaliza pues está segura de que no es adoptada pero el sujeto le dice que no que ella no fue adoptada ella fue robada y debe preguntarles a sus padres por la verdad acto seguido los policías llegan a detener al tipo por su actitud sospechosa pero el sujeto se resiste logrando escapar al menos de momento en la página siguiente vemos a la ciudad de plata donde amenaniel quien ya ha tomado el mando de la hueste está dando su último discurso conocéis el objetivo y la orden de batalla les doy mis últimas palabras antes de desplegar sus alas hermanos lucifer lucha sin honor y sin piedad eso denlo por seguro los que hayan luchado contra él antes lo recordarán y saben que digo la verdad puede que en el calor de la batalla se les presente una oportunidad pero que por desgracia uno de nuestros hermanos estorbe el camino para dar una estocada limpia entonces no lo duden y golpeen con fuerza si para matar a lucifer hay que ahogarlo en un mar de nuestra propia sangre todos nos cortaremos las venas y cantaremos mientras morimos desangrados ahora partid y acabad con él después de esto vemos al propio lucifer quien ya ha sentido la próxima llegada de sus hermanos y prepara misubi mientras que él dice que irá a ejecutar su plan lo cual le tomará una o dos horas hablamos del miedo verdad bueno por una vez no tenía miedo lo único que hice fue decirle hola no podían arrestarme por eso si la policía me cogía exigiría una prueba de adn entonces sería otro entonces sería otro quien acabaría cubierto de mierda estaba pensando que en cualquier momento debía ser yo quien tomara la iniciativa voy a dejar las cosas claras entonces me miré la mano y oí ese ruido un ruido como de una bandera que cripte en el viento pero cada vez más fuerte aquí vemos al supuesto padre de leine que logró escapar a un callejón sin salida pero es atacado nada más y nada menos que por un ángel pero este no es un ángel cualquiera es cal el sobrino de sandalfo en ese momento la acción se para y vemos a leine que está en la dirección de la escuela con dos policías y ella le dice que el hombre no le hizo nada inapropiado sólo le dijo que él era su verdadero padre y que la robaron cuando era una niña al fin la mandan de regreso a la escuela mientras su mamá llega ya en la página final vemos al supuesto papá de leine quien está recibiendo una paliza mortal de parte de cal el hombre dice que no fue malo y que nunca hizo daño a nadie y no merece que lo traten así pero cal le dice que está acosando a su hermana y eso la pone en peligro así que tiene que matarlo para proteger a el eine y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué les pareció este número de lucifer déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima